Música Me encontraba anoche en mi despacho Preparando esta rueda de prensa Cuando recibí la noticia Hay una horrible noticia De que estaba muerto en su calabozo De la disipio, Jorge Royce Y que aparentemente De muerte arrepentida De muerte natural, de muerte arrepentida Me encontraba anoche en mi despacho Preparando esta rueda de prensa Cuando recibí la noticia La horrible noticia De que estaba muerto en su calabozo De la disipio, Jorge Royce Y que aparentemente De muerte arrepentida De muerte natural, de muerte arrepentida Yo fui el que buscó el cadáver Fuimos a la morgue que queda en Bellomonte De la PTJ que se llamaba de aquella época El CIS, el PCD hoy En la morgue Me doy cuenta De todas las torturas bárbaras Que le hicieron a Jorge Fíjate que Todo el pecho y el estómago Era como un círculo rosado Con puntos negros Se me parece que lo guindaron Aquí eran unos turcos En la muñeca Lo colgaron Le dieron combate Esto lo corrobora La autopsia legal Que yo pude tener acceso a la autopsia A través de un médico Que se conmovió O se sensibilizó Pues entonces me lo dio Y yo lo logré Dar a la prensa Para que se enteraran Que fuimos muertos Bajo tortura Y no como comenzó A declararle paz Que fue que le dio un infarto Yo lo vi hace unas semanas Y estaba mejor que nunca El asesinato de Jorge Rodríguez Era la continuación De una práctica de tortura Y desaparición Que en Venezuela Se había instaurado Desde que la USAID A través de Carlos Andrés Pérez Comenzó a dirigir El aparato policial del país En la década de los 60 En la captura Participa directamente Henry López Isco Participa directamente Manuel Antonio Tirado Tirado Alias Propa Y luego En el proceso de tortura Directamente En el proceso de tortura Hay un cubano Rafael Rivas Vázquez Abiertamente Comprometido Rafael Rivas Vázquez Ocupaba un cargo Directivo Como comisario Dentro de la DCI La infiltración De agentes De la mafia cubanoamericana En los organismos De seguridad De la región Fue uno de los métodos Más ampliamente Utilizados por la CIA En cualquier trabajo Como paramilitaria Actividades Fascinations Sabotage Y el tipo Lo que es conocido Como special ops Almost invariable The agency Direct involvement Of the agency Officer The career officer Ends in the planning stage Y eso que no contamos Con el aliado principal De la CIA Que había aquí Luis Posada Carriles Y la voladura Del avión cubano ¿Ve? Todo esto Conforma Mire Uno ve cosas Que pasaron En la cuarta república Y Ve ahora Todos estos Desgarrándose Las vestiduras Hablando de Violación de los derechos humanos Cuando ve A la autoridad A la justicia Trabajando Como debe trabajar Deteniéndose Al que habla Impunemente Sin presentar Una prueba Y el que habla Impunemente Cuando tiene Rabo de paja ¿Verdad? Cuando son unos Sinvergüenzas Cuando han estado Involucrados En narcotráfico Y ahora pretenden Echarle la candelita Al gobierno revolucionario Es cuando uno Comienza a darse cuenta Cuál es el tipo De maniobras Que tiene la derecha Y cómo trabaja la derecha Soy mitad Opre mitad Animal El señor de la noche Mejor Escapo Te va a matar El señor de la noche Con tu corazón No deberías jugar A mí A mí Que te haré Subir al cielo Bajar y besar El mismo Música